¡Gracias por ver! 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 Cortaba la leña, partizaba la hornilla Para que mi madre hiciera tortillas Lentes y branquillos se daban al día Mi bol de azadera, la mejor comida Por no tener nada, muchos me ignoraron Pero mis anjudas, nunca me he fallado Tenieron amigos, solo interesados Buenos amigos, los cuento en mi mano Hoy cambió mi vida, me soñó la suerte Pero la humildad, la traigo en mi mente Que ando en Sudán, nunca me he olvidado Aquella casita, que yo he enterrado La humildad, la humildad, la humildad